Padrecita querida Estas las cuatro letras que salen del corazón Tú me engañaste así, diciéndome tu amor Diciendo que me amabas y que me querías Y que nuevamente volvés en tu walcon florito La nota más romántica de esta tarde de lluvia Hoy hay las mil nostalgias del sol que se ha dormido Que me amabas y que me amabas y que me amabas Y que me amabas y que me amabas Tú te fuiste de mi lado y yo nunca te importé Pero te quiero después de todo Y el corazón no es inmerso de razón Te fuiste dejando mi alma que es cruzada Dejándome junto para que era un amor querido Quiero que seas feliz mientras yo vivas Y que no me dudas ni un dolor sin que larga Yo creeré mi amor para que vivas Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me siguen tu voz Pensando que hay otro que puedo besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendido en la fila de puntas del distante Se llena mi pecho de rabia y rencor De prisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia No hay que nos depara sus cuidados Mientras malos deje la distancia Pobre corazón que no te he investido Pobre corazón que no te he investido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Cada día que pasa Cada hora un minuto Yo siento que te amo Yo siento que te amo Y te amo de verdad No hay distancia ni tiempo Ni santo y ningún templo En vida que te diga Te quiero, te quiero Dejame, déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Yo no sé qué hago aquí Todavía pensando en él Yo no sé por ti aún No te puedo olvidar Si en verdad no mereces Que te siga llorando Debería aguantarte y a él Y apartarme de ti En mi jardín he sembrado Rosas rojas y claves Para adornar en tu morada Cada mañana del día Y despertarte, mi amada Con mi canción Y sentida Inspirada por tu dulce Con reír angelical Inspirada por tu dulce Con reír angelical Porque te has sido mi vida Un rayito de luz Si en su profundo Con el cielo es amargo Con el cielo es dulce Que has sido tan lento Todo lo que fui, todo lo que soy Desde ayer a hoy Pero dejo a ti, a tu corazón Que por su latín Creo la ilusión Creo la vida en mí Fíjate 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 Fíjate